¿Te has dado cuenta de todos los gritos que hay en un partido? ¡Guardado! ¡Golazo! 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 ¡Ginayde! ¡Ginayde! Gritos hay muchos. Pero hay uno solo. Que nos puede dejar en silencio. ¡Golazo! Incluso sin mundial. La cosa está así. Si gritas puto. El árbitro detiene el partido. Y te sacan del estadio. Si se vuelve a escuchar el grito. El árbitro interrumpe el partido. Y podría retirar a los jugadores. Hacia los vestidores. Y si se repite. Podríamos llegar a perder el partido. Va en serio. Es la nueva disposición de la FIFA en todo el mundo. Por un grito quedamos fuera del juego. Un mundial significa mucho. Para todos. Es la emoción de millones. No por algo. Vamos a perder todos. ¿Y ves que otros gritan? Señánalos. Nos vemos en el estadio. Grita todo lo que tú quieras. Menos el grito que nos deja fuera del juego. ¡Arriba! 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 Gracias.